¿Quieres un fiesto así? ¿Quieres un fiesto así? ¿Quieres un fiesto así? ¡Pobre que lo mismo va a decir! ¡Ven a guisar! ¡Madre, se te da angustia hasta acariciarlo! ¿Qué quiere negar? ¿Qué quiere negar este perro, madre? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué fila! ¡Qué largo, eh! ¡Qué largo! ¡Uy! ¡Hola! ¡Eh! ¡Chacho! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, tío! ¡Uy! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Gracias!